¿Qué es el Jardín Infantil Rucahue? Hoy día vine a visitar al Jardín Infantil Rucahue, dependiente del Hogar de Cristo, y que recibe a niños y niñas de entre 3 meses y 4 años, de familias muy vulnerables, principalmente del sector de Ducapel Bajo. Estuve conversando con los niños, conversando con algunas mamás en el marco de la celebración del Día de la Mamá, y también tuve la oportunidad de conversar con la directora del Jardín Infantil, quien me manifestó el proyecto de poder implementar y hermosear sus jardines y dejarlos en óptimas condiciones para que los niños del jardín puedan jugar en él. Así que tomamos el toro por las astas y ya, como es mi tónica, de inmediato envié un correo electrónico al gerente de una empresa privada que tiene fondos para poder realizar este tipo de trabajos, de obras, de implementaciones. Vamos a saber en los próximos días cómo me va y si me va bien, Dios quiera, en los próximos meses vamos a poder inaugurar la mejora de las áreas verdes, de los jardines de este Jardín Infantil. Gracias.